Hola, amores. Voy a enseñaros a dibujar un Pokémon inventado, que también podría hacerse pasar por un Digimon. Antes, os voy a enseñar los que me inventé ayer. Espérense. Miren, tronquillos, estos son los que me inventé ayer. Ayer tenéis la historia en mi cuenta de Ange Asurero, creo que se llama. Ojo, se me olvidó. Bueno, está el link en mi cuenta principal de Instagram. Y es un Pokémon humanoide. Esta es su etapa pequeña. Bueno, su primera evolución. Y de hecho tiene tres tipos, Siniestro, Fuego, Fantasma. Y este, que lo tengo que hacer mejor porque lo hice a lo rápido, se llama Enial. Por cierto. Y sí, es que la pose está de la mierda y sé que se ve como muy humano. Pero es que lo diseñé así a propósito porque lo creó una diosa y quería que tuviera más aspecto humanoide. Pero el Pokémon que quiero crear hoy, quiero que sea más de este tipo. Y bueno, vamos a ello, babies. Creo que quiero hacerlo más femenino, tíos. Vamos a ver. O no sé, es que me gustan crear cositas. Es que no, vamos a crear un tío porque siempre estamos creando, bueno, yo en los vídeos, como que personajes súper kawaii, tiernos, me voy a quitar las gafas. Así que voy a hacer uno como más masculino que podría hacerse pasar por un Digimon. Ojo, lo primero es pensar en sus tipos. Mis tipos favoritos de Pokémon son los fantasmas. Me gustan los siniestros, el tipo hielo, pero los fantasmas son mis favoritos. Curiosamente, mi Pokémon favorito era Gengar hasta que salió Thorwar, que ahora es mi favorito, que es siniestro. Me encantan los tipos siniestros, como el Digimon Belzemón, que me parece guapísimo. Tenéis que buscar a Belzemón para que sepáis cuál es mi Digimon favorito. Bueno, ya sabéis más cosas de mí. Y voy a tratar de crear un Pokémon en su etapa B. No, vamos a hacerlo como que sea, no una evolución intermedia, sino que es un Pokémon de estos que no tienen evolución. Vamos a, creo que puedo poner la hoja en vertical, tío, porque así se ve más. Lo vamos a dibujar así un diseño de frente todo básico para que se vea bien. Bien, pensemos en los tipos, quiero que se vea siniestro. Pues los Pokémon siniestros suelen tener ojos rasgados, las pupilas las suelen tener en vertical muchos Pokémon. Aquí no voy a estar utilizando mi estilo típico de dibujo de manga, porque estamos dibujando un Pokémon. Aunque le voy a dar mis características, le puedo poner una súper pestaña aquí, o dos. Pero sigue siendo un tío, oye, ¿se está grabando bien esto? Espero que sí. Le vamos a poner aquí un párpado. Podemos ponerle como pequeñas pestañas, porque yo siento que ellos pueden tener pestañas. Y las cejas, pues no sé, ahora pensar en ellas. Vamos a hacerle el otro ojo. Voy a hacer la técnica de medir con una hoja para que me queden los ojos a la misma distancia y no me queden gigantes. Así, así y así, porque no me gusta que me quede un ojo más grande que otro, tío. Cosas mías, jolín, espero que se esté grabando bien. Están un poco rasgados los ojos, pero tampoco una exageración, tío. Yo creo que una cosa me... Pérense que me estaba quedando un ojo más arriba que otro, tío. Siempre tengo ese problema, ¿eh? Me da un por saco que no se imagina. Mira que estoy haciendo ojos sencillos, pero me voy a tirar la vida entera, porque siempre se me va, tío. Y acabo haciendo, pues, eso. El ojo muy arriba, lo tengo que borrar todo. Volver a hacer el ojo de las narices. Sí, la leche con directrices. Va, jiripollas, que acabo de decir más grande, que no tiene ningún... Si me escuchan un poco absurda, es que he hecho algo impensable. Ay, me encontraba del culo, tío. Estaba muy cansada y me he levantado como casi a las nueve. Bueno, no me he levantado a esa hora, pero que me he despertado a esa hora y no me he vuelto a dormir. Así que habré dormido casi seis, siete horas. Y por eso estaba así, madre. Y digo, mira, ya no puedo más. Me he comprado una energética, aunque no me la he bebido entera. Y yo pienso que en momentos puntuales, pues, puedes tomar estas cosas, tío, pero no abusen. Bien, vamos a ponerle la nariz. Yo creo que le voy a poner... Esperen, se le voy a dejar un poco más la nariz. Una nariz así, que no es humana, tío. Puede tener un poco de volumen. Es como medio animal, medio humana. Y vamos a ponerle aquí como una especie de manchas en el labio. Ya sabemos que es tipo siniestro. Va a ser tipo siniestro, tío. Pero el segundo tipo, pues, no lo he pensado todavía. Quizás solo va a ser tipo siniestro. Siniestro, le vamos a poner como un flequillo. Así de picos. Siento que en los siniestros les queda muy bien que tengan como... Si tienen cabello, que sea tipo picos. Bueno, cosas angulosas. Y eso, tíos. Bueno, aquí le vamos a poner ya su frente. Le voy a poner como una obrejita. Va a parecer medio gato. Pero bueno, ahora se cambiarán las cosas. Aquí tiene esta orejita. Pero no va a ser un gato. Dejen pensar un poquito. Vamos a ponerle aquí el volumen del cabello. Y aquí esta oreja. Voy a ponerle un poco la cara por aquí. Vamos a ponerle una cara de mala hostia. Se la asoma un colmillito por aquí. Tiene cara de mala hostia. Bueno, vamos a seguir. Le voy a poner en la cara... Creo que le voy a poner como que tiene pelos así. Así, tipo... No sé. Le veo como intelectual. Podría ser un típico... Vamos a ponerle como más pe... Bueno, no sé hablar pecas por aquí. Y me lo imagino con la piel por ahora grisácea. Tipo psíquico. Pues eso, psíquico. Bueno, siniestro psíquico. Vamos a ponerle aquí como... Es que no sé si cambiarle la oreja. Porque tampoco quiero que se parezca a Snizzle, tío. Que ya sabéis que Snizzle tiene una oreja diferente. Que es como una pluma, tío. Y eso tampoco. Vamos a ponerle otra vez el otro pelo por aquí. No quiero que sea una copia de Snizzle. Así que ya veremos qué se me ocurre. A ver... Aquí tiene su otra orejita. A ver... Ponle un poco más de volumen, hija mía. Discúlpenme si queda un poco ñerdorero. Y yo creo que sí le puedo poner unas cejas. Como que tiene aquí un poco de pelo. Bueno, yo las pongo, aunque esté el flequillo ahí. Se está grabando esto. A ver si está charlando aquí. No estoy... Ah, sí, sí. Me gustaría que tuviese cuernos, tío. Así que saben lo que voy a hacer. Le voy a poner como cuernos por aquí atrás. Porque ya que es tipo siniestro también. Pues lo asocio con un demonio, tío. Y los demonios suelen tener cuernos, tío. Así que vamos a ponerle como cuernos. Bueno, primero vamos a terminarle la cara, tío. Es como una especie de gato raro. Una especie de gato de moño, no sé, tío. Y luego le vamos a... A veremos... Es que esto lo estoy improvisando, amores. Así que, pues, no se esperen algo ahí súper guachi. No sé, tío. Esperen, se estoy pensando que le viene el pelo de aquí, ¿no? Tiene más lógica que le salga el pelo de por aquí. Espérense que borre. Estamos diseñando de cero de la propia imaginación de Angie. Instantánea de lo que le va viniendo, tío. Le vamos a poner un cuellito así un poco largo. ¿Qué podemos ponerle en el cuello, tío? Se estoy pensando. Quiero que los cuernos se hagan un poco más así. Ahora le terminaremos los cuernos. ¿Qué le podemos poner en el cuello? Va a ser tipo siniestro. Espérense. Voy a ponerle un poco más de volumen por aquí. Tío, la cara me recuerda a alguien. Podemos ponerle... Es que vendajes es muy típico, la verdad. Ponerle... Ya sé, ya se me ha ocurrido algo. Espérense. Voy a hacerlo como así, medio vendaje. Pero sin ser vendaje. Y de aquí le sale... Como una especie de... Pues tiene como una especie de cordoncillo o de medio lazo. Que podría ser de color rojo. No sé, una cosa rara. Me gusta. Y luego... Vamos a hacerle el cuerpo. Como es medio humanoide... Le voy a hacer el cuello más largo para que sea más este. Bueno, no, no, lo voy a hacer así. Porque tampoco va a ser tipo... Hacerlo... No sé. Que tenga una altura tipo lucario o algo así. Un cuerpo así, parecido a la estructura de los humanos. Pero siento que le va a quedar bien que tenga... Le voy a poner así como unos pelos aquí en los hombros, también afilados. Así. Yo la cara me recuerda a mí. Que veo en mis visiones, tío. Y los brazos los voy a hacer tal que súper largos. No sé, me los imagino súper largos. Y siento que... Le voy a dibujar ya el final de los cuernos. A ver, que me queden bastante simétricos y no a la virule. Porque ese es un problema que suelo tener siempre. Aquí creo que me quedo demasiado. A ver, así. Y creo que le voy a poner pelo luego por detrás y tal. Vamos a ponerle esto así. Las marquitas estas que tienen los cuernitos. A detallarlo un poquito, que no quede tan soso. A ver... Podemos ponerle melena por detrás. Pelo lacio. Me lo imagino con el cabello lacio. Y también me lo imagino como con una aureola negra que le va flotando todo el tiempo. Que tiene como pinchos así, tío. No sé, como que es muy oscura, tíos. Tipo, no sé, dios demonio o algo así. Pero pinchos raros, ¿no? Pinchos muy naturales. Así como, no sé, se acuerdan de la corona de Cristo. Pues algo parecido. Ahora, los ojos saben, me los imagino como azules. No le vamos a dar color obvio. Y aquí creo que voy a hacer otro lazo, pero más largo. Estos lazos me los imagino de color rojo. Y ahora la ropa es lo que estoy pensando en cómo hacérsela, tíos. Vamos a dibujarle... No sé si ponerle ropa. Yo creo que le voy a poner un torcito, pues normal. Como si fuera un humano. Madre mía. Y aquí... Ya sé lo que le voy a poner, tíos. Espérense, que estoy imaginando. Vamos a ponerle... Va así. Vamos a ponerle una ropilla. Que esté unida. La hace así. Es un Pokémon con ropa. Bien, podría ser hasta un Digimon que muchos llevan trajecillos y tal. Ropilla, sí. Así que aquí los pectorales ya no se le verían. Puede tener aquí como unas bolitas y tal como adornos. Y siento que aquí sí está un poco apretado a su cuerpecillo. Le voy a hacer como muy delgado. No sé si estoy pensándolo... Como que hace así como una túnica. Va a parecer mujer, pero no. Como que es... Es... Yo he sudado la hoja. no sé se ve un poco andrógino por el traje pero me lo imagino como hombre tío y aquí tiene como una túnica que yo siento que le iría por detrás tío vamos a sombrear un poquito que sería muy larga le taparía los pies es un pokémon así como podríamos decir que legendario no y ahora le vamos a poner los brazos que van a ser súper esqueléticos porque me da la gana con un poquito de musculio ahí de muerto de hambre no le he puesto aquí que podríamos ponerle aquí como una especie de de brazalete así de estos tipos que les ponen a los presos super grande pintada ahí de negro vamos a ponérselo también en el otro brazo el pequeño musculio ahí no le pongas un brazo más largo que otro porque siempre tienes ese problema y nega un to se estará grabando bien no verás tú ya le estoy viendo un brazo a la vírgula espérense usted que como estoy pendiente de la grabación también pues no estoy tan atenta a las proporciones y así puedo no quedan bien las cosillas madre mía un brazo me ha quedado bien y el otro está que parece chicle creo que le voy a poner más pequeñitas por aquí madre mía que porque en verdad sí que parece como una mezcla de pokémon y digimon si se fijan por lo menos a mí me da la sensación y ahora le vamos a poner las manos ahí tiene los brazos muy largos como se han dado cuenta vamos a poner yo ya todos les pongo cinco dedos porque si voy a hacer primero la forma del dedo y después les voy a poner las uñas me gusta que tengan manos grandes tío no sé se ven se ven mejores a mi lo dejo eso era un tamaño sin traje en su cajero antiguo y porque yo ya no estoy diciendo que no se vengan mucho cuando me quedan cambiando o no sé así que no es así que no no se ven pero no no es así como se ven que no se ven más gente me hayan que lo dejo pero no es así que no no es que no me lo diría que no es así como se ven como se vence a ver si se ven que no lo dejo que no los huele�에서 me ha quedado yo creo que no hay un desachito y no se ven como se ven que Crimean ya no le voy a poner en el mando ya me lo dejo en suerte no estoy pensando con suerte ahí el brazo este mal mierda tíos que soy incapaz de colocar este brazo bien dios para que me quede igual que el otro que si no me va a quedar ariana no sé si ponerle algo más a este dios a lo que viene siendo ya sé que este brazo me ha quedado mierdura en los siguientes y me ha quedado una mano más pegada a otra pero bueno qué mal da tío de aquí vamos a hacer la mano que no me quede una más grande que otra que ya lo que faltaba al menos que las manos se vean bastante simétricas aunque no me hayan quedado pues de la misma esta y ahora sí le pongo las uñas largas ahí a lo cutre pero que es a qué mierda a ver podemos ponerle como qué como que tiene es que yo siempre me encanta añadir vendajes y cosas así a mis dibujos como que se le envuelven vendajes salmón y gote que están como rotos vamos a borrar por aquí y por aquí se vería el este a ver uy espero se está grabando bien esto y aquí ya se pega más al brazo el vendaje y en este no le voy a poner nada porque no sólo voy a poner unas pecas más le voy a terminar el cabello los que ya que es así pues tan largo como su traje es muy lacio su cabello hay que no se junte con el traje tíos y siento que le quiero poner como una cola tíos si está ya por aquí se intuye en el dibujo que las piernas no la han entrado por completo pero bueno estarían como tapadas por por la túnica esta y me las imagino una cosa así tíos me las imagino súper delgadas tipo medio palo y creo que hasta las he puesto muy gordas porque viendo los brazos que tiene algo así y a lo mejor puede tener como pies grandes de pezuñas no sé pero con las piernas súper flacas y siento que le voy a poner una cola que le viene tal que por aquí porque lo digo yo que aquí tiene que se acerca a esta parte y le pongo unas esferas tengo la obsesión de poner a todos los diseños que hago esferitas perlitas y cositas así tío y luego pues aquí ya se forma como con cabello y aquí algún cabello suelto para que no sea tan monótono y yo creo que este diseño aquí podemos hacerle como el cabello que va así no sé no sé creo que rompe un poco esto voy a borrarlo voy a borrarlo que se quede totalmente lacio mejor me gusta más así usar bien el olvido este no le vamos a poner alas ni nada yo creo que así está bien yo tengo imaginación para crear criaturas se modifica si un poquito oscuras pero bueno me ha gustado tíos me encanta pues ya está yo creo que así lo voy a dejar tíos ah que mola que nombre le ponemos se puede es que poner nombres típicos de demonios pues eso es eso muy típico se puede llamar no sé les dejo el nombre a su antojo pueden ponérmelo en los comentarios tío bueno voy a parar el vídeo y espero que os haya gustado tenéis el link del dibujo en los comentarios adiós